¿Cómo se pueden mejorar las cosas? Porque aquí en este programa criticamos bastante y hoy quiero proponer una solución. Analicé varios escritos interesantes que se están haciendo a través de ESPN, la versión de Estados Unidos de ESPN, por periodistas europeos y americanos. Y han estudiado precisamente lo que define, los factores que definen un fichaje exitoso. Porque ellos se dieron cuenta, desde los 40 fichajes más costosos en el fútbol europeo, solo 19 se pueden considerar éxitos. Bueno, yo me imagino que ahí habrán analizado también el PSG. Claro, analizaron Neymar, analizaron todos los fichajes más costosos que uno puede pensar, en que uno puede, o sea, de esa lista de los 40, solo 19 fueron exitosos de los top 40. Por posición, o sea, contando los 10 atacantes más caros, los 10 mediocampistas más caros, los 10 defensores más caros y los 10 arqueros más caros, solo 19 de esos jugadores tan costosos fueron éxitos. Que eso significa que la plata no garantiza el éxito. Total. Ok, entonces, ok, empezaron por ahí. Después analizaron estos periodistas de ESPN. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores? Y dieron seis, pero lo voy a simplificar a tres. Ok. Porque creo que son un poquito redundantes. Creo que se pueden simplificar a tres. Ok. Primero, que el jugador esté física, físicamente y psicológicamente adaptado para el club y su entorno. Para el club en particular. Hay expectativas diferentes para cada club. Sí. Hay perfiles psicológicos que cuadran con ciertas identidades, etc. Ok. Físicamente y psicológicamente adecuado para ese club. Factor número uno. En ningún orden específico, no por rango. Ok. Factor dos. El jugador necesita ser adecuado para el sistema de fútbol que quiere jugar el técnico de ese momento. Ese es el número dos. Número tres. El jugador necesita, necesita ser tan bueno, o sea, necesita ser tan bueno en proporción, proporcionalmente a la inversión que hace el club para comprarlo. O sea, no sobre o por debajo. Que no sobre. Que no sobre. O sea, que no queda por debajo de las expectativas que generan su precio. Eso es el número tres. Esas tres es exactamente lo que ha hecho el Junior. Junior descuida las tres cosas. Ha traído jugadores que no han estado ni psicológicamente preparados ni físicamente preparados. Han traído jugadores que no cuadran. que no cuadran. Con el proyecto. Con el sistema del técnico en ese momento. Y obviamente han invertido. Sobre invertido. Sobre invertido en jugadores que no se lo merecen. Así es. Junior comete los tres pecados factales, fatales, consistentemente en el mercado de transferencias. Entonces, ¿cómo puede Junior cambiar eso? Bueno, primero, Junior tiene que, entre los directivos, crear entre ellos un plan y una identidad unida. Ese es el primer paso. Y el más difícil. El que es más difícil, veo. Segundo paso, cuando ya tengan la identidad armada, encontrar el técnico que se alinea con esa identidad. Y con esos valores. Cada una empresa, o sea, si tú analizas las mejores empresas del mundo, en Amazon, Google, lo que sea, tienen unos valores corporativos. ¿Cuáles son los valores de Junior como empresa? No se pueden definir. Porque cada directivo tiene una manera de pensar diferente. Entonces, cuando tú ya tengas la identidad, puedes encontrar el técnico que se aline con esas cosas. Y cuando ya tienes el técnico, puedes encontrar los jugadores que también se alinen a esa identidad y que cumplen con esos tres factores. Y Junior está lejos de eso. Pero lo puede hacer. ¿Tú sabes por qué? Yo sé que lo puede hacer. Para concluir la idea. Porque lo han hecho antes. Quizás al azar. Quizás lo hicieron sin culpa. Fueron exitosos sin culpa. Pero lo han hecho. Warmer Pacheco, para mí, llena esas tres expectativas. Aunque empezó más o menos.